Ya se casaron, muchachas Ya paren ese escándalo, hombre ¡Aquí está! ¡Suega! ¡Nos vemos! ¡Bravo! 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 ¡A vosotros! ¡Bravo! 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 Esta línea, esta línea Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo Andrés Peseca de la operación prepara con mucho gusto